Las confidenciales de Víctor López Fijará posición pública frente al gobierno distrital Y ojo también frente al gobierno departamental Un segundo dato, pero es para la reflexión Han pasado un poco más de nueve meses Desde que la administración distrital Contrató el estudio sobre la movilidad El plan maestro de movilidad en Barranquilla Y poco se sabe alrededor de ese tema Se suponía que el consorcio que ganó el contrato Lo entregaría cumplido a los nueve meses Y un dato final Prácticamente hay consenso en el Consejo de Barranquilla Para aprobarle a la alcaldesa de la ciudad Elsa Noguera La reestructuración o modernización De la administración central Estas y otras notas confidenciales ¡Gracias! ¡Gracias!